Bien, continuamos con José Vicente Carraquero. José Vicente, vamos para la acera enfrente, la oposición. ¿No lo tenemos ahí? Yo aquí estoy. Es que esa pregunta no es fácil, ¿no? No, no, la pregunta es fácil. La respuesta es lo complicado. La respuesta es lo complejo. Bueno, mira, estamos viendo la oposición jugar su juego político. Hemos visto una reunión entre Capriles y Rosales tratando de juntar fuerzas. Yo creo que se están tomando las primarias en serio. Eso para mí es una buena noticia porque queda atrás el fantasma de llegar a un acuerdo y cosas de esas por el estilo. El consenso que a mí inicialmente no me gusta básicamente porque las fuerzas que van a consensuar tienen que primero remedirse ante la opinión pública. Entonces, me parece una buena noticia este acercamiento entre Cabello, entre Capriles y Rosales. Hay supuestamente unos avances entre algunas fuerzas políticas y Henry Ramos Alú para conseguir apoyo para Prosperi. Sí, María Corina sigue haciendo su recorrido del país, pero a mí me gustaría que hubiese más acción en el tema de la inhabilitación política. Ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar este caso ante la OEA, ante la ONU. Yo siempre recuerdo, lo pongo, permíteme este breve paréntesis, que la última vez que se presentó Evo Morales no le correspondía constitucionalmente porque la constitución boliviana dice que hay un máximo de una reelección. Y él se volvió a inscribir apelando a su derecho humano a ser electo. Y lo anotaron. Esa fue aquella elección que después resultó ser que era fraudulenta y entonces quedó anulada. Y ahí está de vuelta Evo Morales queriéndose volver a inscribir en las elecciones bolivianas, apelando a que el derecho a ser elegido es un derecho humano. Bueno, ¿qué podemos aprender de ahí? Evo Morales es chavista. No puede ser que las leyes chavistas sirvan en Bolivia y no sirvan en Venezuela. Yo creo que este acto de amoroso inhabilitando personas sin que haya una sentencia firme es una violación de derechos humanos y así tiene que ser demandada. Las inhabilitaciones no son sostenibles jurídicamente en un país serio. Con un tribunal serio, eso no son sostenibles jurídicamente hablando. Se lo he preguntado a varios profesores de Derecho Constitucional. Dime, ¿en qué país serio del mundo el vicepresidente del partido de gobierno tiene un programa de televisión a la hora que le da la gana y como le da la gana con los recursos que cuesta hacer un programa de televisión sin que él pague nada por ese programa de televisión? Este, que es un programa de chisme. Esto al final ves el programa, el programa es una cuestión de hacerle bullying a la oposición. Yo no sé a gente que se presta para ver este programa. Yo, por ahí uno lo ve en Twitter, lee un medio resumen, se ríe un poco de la ignorancia del tipo y ya. Este, porque ahora resulta que el FMI le debe dinero a Venezuela, ¿no? Este, él tiene que hacer un poquito el asunto. Si ellos eran tan bravos, como decían en el camino, ¿te acuerdas cuando Chávez dijo que no importa que el petróleo baje a cero? Bueno, el petróleo bajó a cero y nos agarró en una muy mala situación. Ellos no se prepararon para las sanciones. Irán, que es un país con mucho más sanciones, está mucho mejor que Venezuela. Rusia, con todas las sanciones que tiene, está mucho mejor que Venezuela. Estos señores sabían que iban a ser sancionados, no podían ser... No, 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 José Vicente, es que yo creo que eso no resiste la menor duda. Porque lo que está apareciendo de cómo se han cogido los cobres, como se diría en Maracaibo, es impresionante. Laura, viene con una historia que te cae para atrás. Es que es impresionante, cada día descubrimos, se cogieron el dinero. Pero descaradamente, descaradamente, y hay gente cercana a la oposición que vive al cuerpo de Europa y que es parte de esa gente que cuando el programa de electricidad de Chávez se agarraron sus realitos y se compraron castillos. No fueron a comprar su apartamento en el barrio de Salamanca, se compraron castillos, se compraron un derroche de dinero grosero. Y bueno, los cálculos es que los venezolanos tienen 350 mil millones de dólares depositados en el exterior y se estima que de ellos al menos 200 mil son producto de la corrupción. Entonces, es un país que fue desvalijado groseramente. Solamente Tarek el Aixami es acusado de haberse raspado 23 mil millones de dólares. Bueno, hay que verle la cara a esto. Súmale los 7 mil 500 millones de dólares del tren Tinaco-Anaco y eso te da 30 mil millones de dólares. Entonces, cuando a ti te dicen que Venezuela se ha robado 200 mil millones de dólares, es fácilmente creíble. Si solamente dos actores te responden por 30 mil, imagínate lo que habrá detrás de eso. Así es. Y la consecuencia del país, ¿qué tiene? ¿7 millones de personas afuera? ¿Tales o en condición de hambre? Y las imágenes que llegan de Carrasquero, Carrasquero, aquel pueblo allá, Zuliano, en la frontera, las imágenes que llegan de ahí son verdaderamente para ponerse a llorar, la cantidad de gente que se reúne ahí para salir caminando hacia el Darien y después ves la foto en el Darien, la gente ahogándose en los ríos, la gente picados por los jacudos y con malaria, ese tipo de cosas. Es una situación verdaderamente dantesca y el cala de piedra de Maduro se limita a exigirle a los países que le den un trato humano, a la gente que salió huyendo de un país donde precisamente no recibían un trato humano y donde la gente perdió inclusive la esperanza de tener una mejor calidad. Ahora, ¿toda esa situación compleja se resuelve con una macroelección? Absolutamente no, la macroelección es una cuestión absolutamente partidista, es una cuestión que solamente beneficia a Maduro. Yo, y no lo digo estando broma, lo he puesto en Twitter y cada vez que tengo oportunidad de aparecer en un medio como el tuyo lo digo, ¿dónde están las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela? Yo no puedo creer que el Partido Socialista Unido de Venezuela lo único que tenga que ofrecer al país es Maduro. Maduro es un tipo incapaz, incompetente, en los 20 años que tiene ahí ni siquiera aprendido a hablar, todavía comete errores cuando habla. Entonces, una persona que difícilmente puede modular lo que habla, ya tú sabes que lo que tiene en el cerebro es poco y eso ha estado demostrado con su gestión durante los últimos 10 años que ha sido un verdadero desastre. Olvídense de las sanciones, es un problema de incapacidad y de una voracidad corrupta, bueno, jamás habéis visto en la historia de Venezuela. En esa circunstancia, ¿cuál es el tiempo por venir? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, mira, la esperanza es que las primarias se den y que eso logre aglutinar una parte importante de las fuerzas opositoras. Sabemos que hay unas fuerzas opositoras que no quieren saber nada de las primarias porque ellos piensan que por su lado pueden hacer algo. Bueno, ellos verán. La historia de otros candidatos demuestra que el que ha salido de ese cáncer no le ha ido bien. Y esas fuerzas opositoras van a traer una fuerza de movilización importante que tú notas cuando ves las redes sociales, cuando ves la gente está deseosa de una salida, está esperanzada en que esta pesadilla se acabe, que la gente pueda despertar. Pero esa salida, ¿tú no ves que te está acercando cada día más? Bueno, mira, y es que a mí no me sorprendería, Leopoldo, porque un día de estos manos estamos con un levantamiento. Y no me sorprendería porque así como esto afecta a los civiles, también afecta a los militares. Y ya aún, no sé, a ti te deben haber llegado los rumores de lo que puede haber pasado en Fuertetuna la semana pasada. Bien, me diste el titular, me diste el titular. José Vicente Carraquereo, ¿piensa en un pronunciamiento militar? Ojo, que anote Diosdado, porque Diosdado es medio bruto, entonces quiero aclararle que esto es un producto de una situación que se está viviendo. Yo no conozco a ningún militar en Venezuela, no tengo contacto. No, 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 yo sé. Tú lo estás viendo como analista. Es un analista, exactamente. Digo, se lo apunto a Diosdado porque es que son, o sea, medio tapados. Breve pausa y seguimos. José Vicente Carraquereo, gracias como sigue. José Vicente Carraquereo, gracias por ver el video.